Nacional. Floriano afirma que el PP defiende la familia y la vida. Tras la manifestación celebrada el sábado contra el aborto y en la que participaron distintos cargos populares como la candidata a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, el vicesecretario de la organización del Partido Popular, Carlos Floriano, se mostró convencido de que en la defensa que hace su partido de la familia en sus diferentes vertientes y de la vida cabe todo el PP como argumento para sostener su pretendida posición probida. Floriano hizo estas afirmaciones al ser preguntado en una rueda de prensa por las reticencias de una docena de diputados y senadores a apoyar la reforma por considerar insuficiente que el cambio se ciña a que las menores de edad tengan que contar con el permiso paterno antes de interrumpir un embarazo. El dirigente popular tuvo el valor de decir que la defensa de la familia y de la vida forman parte de la esencia del PP y de su programa y explicó que ese es el motivo por el que no ha retirado el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar que el gobierno de Rajoy se negó a cambiar la ley, Floriano aseguró que para los populares el aborto nunca es un derecho, es un fracaso y defendió que el PP ha cumplido el compromiso de que ninguna menor pueda abortar sin el conocimiento y el consentimiento de sus padres. Y añadió ahora está preparando un plan de apoyo para la familia para que el aborto nunca sea la única alternativa que tiene una mujer y ha resaltado que ahí cabe todo el PP.